Sobre tu altar Mi pasado te lo doy Mi presente con todo mi amor Mi futuro lo pongo en tus manos Sobre tu altar te dejo mi corazón Sobre tu altar te dejo mi voluntad Sobre tu altar Mi vida entera Confiaré, no temeré Confiaré, me entregaré Confiaré en ti Señor Consagraré mi corazón A tu amor Mi Dios Mi Rey Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino de amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi pasado te lo doy Mi presente con todo mi amor Mi futuro lo pongo en tus manos Sobre tu altar Sobre tu altar Mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Mi vida entera Confiaré, no temeré Confiaré, me entregaré Confiaré en ti, Señor Consagraré mi corazón a tu amor Mi Dios, mi Rey Confiaré, no temeré Confiaré, me entregaré Confiaré en ti, Señor Consagraré mi corazón a tu amor Mi Dios, mi Rey Confiaré, me entregaré Confiaré, me entregaré Confiaré en ti, Señor Confiaré en ti. Confiaré en ti, Señor